Música Sean bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión seguiremos trabajando con la serie de ejercicios relacionados a los j-combobos anidados En esta ocasión estaremos realizando un ejemplo en el cual trabajaremos con 4 j-combobos Para esto vamos a crear un nuevo proyecto El cual llamaremos con bobos anidados parte 3 Una vez hayamos creado nuestro proyecto Vamos a estar revisando la estructura que va a contener la base de datos En esta ocasión vamos a trabajar con 4 tablas La cual abre una tabla llamada países Que como su nombre lo indica almacenará los nombres de todos esos países Que vamos a guardar en la base de datos Igualmente la tabla países va a contener una llave primaria La cual hemos llamado id país Y un campo tipo barchar Que va a almacenar el nombre de cada país En la tabla estados Igualmente vamos a tener una clave primaria y una clave foránea Tendrá una relación de uno a muchos con la tabla países También crearemos una tabla la cual hemos llamado departamentos Contendrá una clave primaria y dos claves foráneas Esta tabla estará relacionada de uno a muchos con la tabla países Y la tabla estados Igualmente tendremos un campo barchar Por último creamos la tabla ciudad Que estará relacionada de uno a muchos con la tabla departamentos Para este ejemplo vamos a crear 3 paquetes Ya tenemos un paquete creado En el cual tendremos nuestra clase principal Y ahora vamos a proceder a crear los otros 2 paquetes que nos faltan Creamos un nuevo paquete El cual le vamos a llamar Controlador El siguiente paquete que vamos a crear Llevará por nombre modelo Más adelante estaremos explicando La función que van a tener Estas 3 carpetas o paquetes que hemos creado Lo primero que vamos a hacer Es trabajar o crear todas las clases Que va a contener el paquete modelo Las clases del paquete modelo Nos van a permitir Obtener una conexión con la base de datos Igualmente obtener los datos Que están almacenados en esta Iniciamos creando una clase A la cual le vamos a llamar pool Esta clase nos va a permitir Establecer una conexión con la base de datos Esta clase ya la hemos trabajado en videos anteriores El cual voy a dejar en la descripción Para que puedan comprender el funcionamiento De esta clase a detalle Ahora lo que voy a hacer es copiar El código de esta clase Que ya hemos creado con anterioridad Y lo vamos a pegar en la nueva clase Que hemos creado La cual se llama pool Como podemos ver Acá nos aparece un error Y esto se debe A que debemos cargar Una serie de librerías Que nos van a permitir Utilizar ciertas clases Que vamos a necesitar Para establecer La conexión con la base de datos Una vez cargadas las librerías Volvemos A la estructura De las tablas Y como podemos ver Tenemos Sabemos que tenemos Cuatro tablas Lo que vamos a hacer Ahora Es Crear Cuatro clases Que Hagan referencia A estas tablas Estas clases Serán Países Departamentos Ciudades Y Estados Ahora Vamos a apreciar El funcionamiento De estas clases Iniciamos Creando La clase Países Respectivamente Creamos La clase Estados Departamentos Y Ciudades Una vez Creada Las clases Lo que vamos a hacer Es crear Dos variables Tipo string La cual Harán referencia A los campos Que tenemos En la tabla Países Que son Id País Y Países Creamos Dos variables Tipo string La cual hemos llamado Id Y País Ahora Vamos a crear El método Constructor De la clase Y Vamos a inicializar Las dos Variables Que hemos creado Una vez Hecho esto Procederemos A crear Una serie De métodos Los cuales Son los métodos Get Y set Para Hacerlo De una manera Más resumida Oprimimos Clic derecho Elegimos Loción Insert Code O insertar Código Y Seleccionamos Getter And Seder Seleccionamos Todo Y Oprimimos El botón Generar De esta manera Crearíamos Los métodos Get Y set Que nos van a permitir Obtener Los valores Que vamos a almacenar En esas variables Igualmente Haremos Este proceso Para Las clases Restantes Repetimos El proceso En la clase Estados La diferencia Que Ahora Debemos crear Tres variables Que hacen referencia A los Campos De la tabla Estados Serán Tres variables De tipo String Una La llamaremos Id Estado La siguiente Se llamará Id País Y por último Llamaremos La variable Estado Procedemos a crear El método Constructor Constructor De la clase Donde Vamos a Inicializar Las tres Variables Que acabamos De crear Para finalizar Creamos Los métodos Get Set Y set Y set De las Respetivas Variables Igualmente Repetiremos El proceso Con la clase Departamentos Y la clase Ciudades Lo único Que vamos a cambiar Son las variables A crear Para el caso De la tabla Departamentos Serán Cuatro variables Igualmente Creamos El método Constructor Y Inicializamos Las variables Que hemos Creado Una vez Hecho Esto Vamos A crear Los métodos Get Y set Y Este proceso Lo repetiremos En la última clase Que es la clase Ciudades La siguiente Y última clase Que vamos a crear Será Una clase A la cual Vamos a llamar Métodos Esa clase Va A tener Todos los métodos Que vamos a utilizar Para Realizar Consultas A la base De datos Lo primero Que vamos a hacer Es crear Un objeto De la clase Pool Recordemos Que la clase Pool Es la que nos Va a permitir Obtener La conexión Con la base De datos Una vez Creado Este objeto Al cual Llamamos Conexion Vamos a crear El método Constructor De la clase En el cual Vamos a Inicializar El objeto El objeto Que acabamos De crear Ya sabemos La estructura Para inicializar Objetos Conexion Igual La palabra Clave New Y El nombre De la clase En este caso Es pool Lo siguiente Lo siguiente Que vamos a hacer Es crear Una función De tipo ArrayList Esta ArrayList Será De tipo Países Recordemos Que Esta es la clase Que creamos Con anterioridad Almacenarán Toda la información Que tengamos De la base De datos Referente A la tabla País La función La vamos a llamar Listar Países Dentro de la función Vamos a crear Una serie De objetos Que vamos a estar Utilizando Crearemos un objeto De tipo Conexión Que nos va a permitir Administrar La conexión Que tengamos Con la base De datos Importamos Las respectivas Librerías Para Evitar errores Lo siguiente Que vamos a hacer Es crear Creamos El objeto De tipo Prepared Statement Y un objeto Tipo ResultSet Igualmente Crearíamos O el objeto De la clase Países Y creamos Un ArrayLix Creamos Un bloque De tipo TryCat Finally Recordemos Que la parte Del Try Irá todo El código Que queremos Ejecutar Y en la sección Del Cat Mostraremos O vamos a imprimir Vamos a imprimir Un mensaje De error Y en la sección Y en la sección Del Final Irá La parte Donde Cerramos La conexión A la base De datos Lo haremos De la siguiente Manera Escribimos Nuestro objeto Tipo Conexión Que se llama Conectar Hacemos Hacemos uso Del método Cloud Una vez Hecho esto Escribimos El mensaje Que queremos Imprimir En el caso De que Hay un error En la ejecución Del código Haciendo uso De La clase JOptionPaint Ahora Vamos a trabajar En la sección Del Try Que es El código Que nos interesa Estudiar Hacemos uso Del objeto Tipo Conexión Y Lo que vamos a hacer Es Asignarle La conexión Que tengamos Con la base De datos Igualmente Si quieren ampliar Los conocimientos Sobre como Crear una conexión Con la base De datos En la descripción Del video Dejaré Los links De los videos Relacionados A este tema Ahora Una vez Asignada La conexión A la base De datos Debemos Verificar Que en realidad Se haya Establecido Dicha conexión Para esto Vamos a verificar Con un condicional Donde Verificamos Si el objeto Tipo conexión Es diferente De null Sabemos Que si es Diferente De null Quiere decir Que Hay una conexión Activa Y si no Pues No se obtuvo Ninguna conexión Lo siguiente Que vamos a hacer Es crear una variable De tipo string La cual llamaremos SQL Esta variable Va a contener La sentencia SQL Que utilizaremos Para obtener La información Relacionada A la tabla De los países Aquí Lo que vamos a hacer Es obtener El id del país Y el nombre del país De la tabla Países Lo siguiente Que vamos a hacer Es Asignarle Al objeto Tipo PreparedStatement La sentencia SQL Que acabamos De crear Haciendo uso Del método PreparedStatement Igualmente Cargamos Esa Consulta Haciendo uso Del método Execute Query Y posteriormente Obtenemos Los resultados Con el método GetResultSet Esto Lo vamos a asignar A la variable ResultSet Que hemos creado Con anterioridad Ahora Necesitamos Obtener Esa información Que Ha sido consultada Para esto Crearemos Un ciclo Wild En el cual Vamos Hacer uso Del método .net Para verificar Que este método Se repita Hasta Que ya no haya Más información Que mostrar Ahora Vamos A inicializar El objeto Tipo Países Que hemos creado Recordemos Que este objeto Llamado Países En esta clase Se encuentran Almacenadas Dos variables Que son Id Y Países A estas variables Le vamos a asignar Los valores Que obtuvimos De la consulta A la base De datos Para esto Hacemos uso Del método Set Id Y Set Países Recordemos Que para obtener Los valores De la consulta También Debemos Hacer uso De Los métodos Get String Que llevará como parámetro Los nombres De los campos De esa tabla En la base De datos Por último Agregamos Esa información Al ArrayList Que creamos Inicialmente Haciendo uso Del método Add Y llevará como parámetro La información En este caso Es el objeto Tipo Países Por último Nos vamos Al final De la función Y Escribimos La palabra clave Return Seguido de El ArrayList Lo siguiente Que vamos a hacer Es crear Un método El cual nos permita Obtener Los estados Pertenecientes A un país La estructura De nuestro método Será similar A la anterior A diferencia Que el ArrayList En esta ocasión Será de tipo Estados Llevar un parámetro De tipo String Que hará referencia Al Id Del país Dependiendo El país Que seleccionemos Este será El valor A consultar En la base De datos Ahora Creamos Los mismos Objetos Uno será De tipo Conexion Recordemos Que este objeto Nos permitirá Administrar Y almacenar La conexión Que tengamos A la base De datos Vamos A inicializar Este objeto En null El siguiente Objeto Que vamos a crear Será De tipo Prepared Statement El que hemos llamado PST Este objeto Nos permitirá Cargar La sentencia SQL Y utilizar Una serie De métodos Que nos permitirá Ejecutar Esa sentencia También Vamos a crear El objeto Tipo Result Set Que nos permitirá Obtener Esos valores De la base De datos A diferencia Del pasado Método Ahora vamos a crear Un objeto De tipo Estados Y por último Creamos Un ArrayList Igualmente Vamos a crear Un bloque TryCat Finally Recordemos que En la sesión Del Try Irá todo el código Que deseamos Ejecutar En la parte Del Cat Imprimiremos Un mensaje Si surge Algún error Y en la sesión Del Finally Cerraremos La conexión Con la base De datos Ahora Al objeto Tipo Conexión Le vamos a asignar Dicha conexión Que tengamos Con la base De datos Una vez Hecho esto Verificamos Que la conexión Haya sido Exitosa Para esto Verificamos Si conectar Es diferente De null Si esto es así Vamos a crear Una variable De tipo String Que hemos llamado SQL En la cual Vamos a obtener El id Del estado Y el nombre De ese estado A diferencia De la Sentencia Que utilizamos Hace un momento Esta sentencia Tendrá Una palabra Clave Distinta La cual La cual Es Inner Join Lo que nos va a permitir Es comparar Valores Entre Dos tablas Dos o más tablas En esta ocasión Solo Vamos a comparar El valor De la Tabla País Con El valor De la tabla Estado Para esto Lo Específicamente Lo que vamos a comparar Aquí Es el id Perteneciente A la tabla País Con El id País Perteneciente A la tabla Estados Y por último Pasaremos Un parámetro Que no será Más que El id Del país Los valores Que obtengamos Serán ordenados De manera Ascendente Lo siguiente Que vamos a hacer Es cargar La sentencia Sql Haciendo uso Del método PreparedStatement Que llevará como parámetro La variable TipoString Que tiene Almacenada La sentencia Sql Pasaremos Un parámetro Haciendo uso Del método SetString Y Pasaremos La variable Id País Como parámetro Cargamos La sentencia Sql Y Haciendo uso Del método GetResultSet Obtenemos Los valores De esa consulta Ahora Dentro del ciclo While Vamos A inicializar El objeto Estados Para así Hacer uso De los métodos Set De esa clase Y poder almacenar Los valores Que obtengamos De la base De datos A esas variables Para Obtener Dichos valores Tenemos que hacer uso Del método GetString Que llevará como parámetro Que hará referencia A los nombres De los campos De la base De datos En este caso Es Id Estado Y Estado Por último Agregamos Esa Información O esos valores A la ArrayList Y finalmente Vamos a retornar Esa información El siguiente método Que vamos a crear Será de tipo ArrayList Y el ArrayList Será de tipo Departamentos El cual Llevará por nombre Listar Departamento Esta función Va a llevar Dos parámetros Que serán De tipo String Un parámetro Hará referencia Al ID Del Estado Recordemos Que hay países Que se dividen En Estado Departamento Ciudad Y hay Estados Que solamente Se dividen En Departamento Y Ciudad Por lo tanto Debemos Tener en cuenta Estos Dos parámetros El ID Del Estado Y El segundo Parámetro Será El ID Que hará referencia Al país Este método Va a llevar Una estructura Similar De los métodos Anteriores Igualmente Creamos un objeto Tipo Conexión Otro objeto Tipo Prepared Statement Result Set Y la diferencia Siempre será En que crearemos En esta ocasión Un objeto De tipo Departamentos Es la única Diferencia En esta Sección De código Por último Creamos El objeto Tipo ArrayList Y Procedemos A crear El bloque Try Cat Final Siempre Inicializamos Creando la conexión A la base De datos Verificamos Que esa conexión Sea diferente De null Y la diferencia Radicará En esta Sección De código Donde hay un Condicional Donde verificamos Si el ID Del Estado Es igual a null Recordemos Que si Es ID Es igual a null Quiere decir Que el país Seleccionado Pues no posee Estados Sino que Su división Política Es Departamento Ciudad Por lo tanto No será necesario Pasar el parámetro Perteneciente Al ID Del Estado Este cambio Se verá reflejado En la sentencia SQL Que vamos a crear Creamos Una variable De tipo String A la cual Llamamos SQL Y Le asignaremos La sentencia Que estaremos Utilizando Ya sabemos Que debemos Obtener Los valores Pertenecientes A la tabla Departamentos Que son El ID Del departamento Y El nombre Del departamento También hacemos Uso De la palabra Clave Inner Join En este caso Vamos a comparar La tabla Países Y La tabla Departamentos Verificamos Que el ID País De la tabla Países De igual Al ID País De la tabla Departamentos Solo será Necesario Pasar un parámetro Que será El ID Del país Una vez Hecho esto Cargamos La sentencia SQL También cargamos El parámetro Que es La variable Tipo String Y De país Igualmente Pasamos A la sección Del sino Aquí Si debemos Tener en cuenta El ID Del estado Ya que Si se entra A esta sección Quiere decir Que El país Posee Estados La sentencia Será Relativamente Igual Solo que Cambiará En la parte De los Inner Join El primer Inner Join Va a comparar El ID Del estado De la tabla Estado Con el ID Del estado De la tabla Departamento Igualmente Se compara El ID Del país De la tabla País Con el ID País De la tabla Estado Y por último Pasamos Dos parámetros Que son El ID Estado Y el ID Del país Una vez Hecho esto Ejecutamos La sentencia SQL Haciendo uso Del método Execute Query Y finalmente Le asignamos A la variable Result Set El resultado Que obtengamos Dentro Del ciclo While Inicializamos El objeto Tipo Departamentos Y hacemos Uso De los métodos Set De esa clase Por último Le asignamos Al objeto ArrayList Le asignaremos O le agregaremos La información Que obtengamos Que se encuentra Almacenada En el objeto Departamentos Por último Retornamos El resultado De la función Que es El objeto Tipo ArrayList Vamos a crear El último método El cual Será De tipo ArrayList Y el ArrayList Será De tipo Ciudades A la función La llamaremos Listar Ciudad La cual Le pasaremos Tres parámetros Que serán De tipo String Uno hará Referencia Al ID Del estado Otro Al ID Del país Y otro Al ID Del departamento Ya sabemos Que función Cumple Cada objeto Creado Creado En estas Líneas De código La diferencia Radicará Que debemos Crear Un objeto De tipo Ciudades En la sección Del try Vamos A establecer Una conexión Con la base De datos Una vez Hecho esto Verificamos Que la conexión Sea diferente De null Igualmente Como lo hicimos En el método Pasado Vamos a verificar Si el ID Del estado Es igual A null Si es igual A null Se va a ejecutar La siguiente Sentencia En la cual Haremos uso De La palabra Clave InnerJoin Y vamos a Comparar Los valores De la tabla Departamentos Con los valores De la tabla Ciudad Comparamos Que el ID De la tabla Departamento Sea igual Al ID Del departamento De la tabla Ciudad Igualmente Vamos a Comparar Que el ID Del país De la tabla Países Sea igual Al ID Del país De la tabla Departamento Por último Haremos Uso De dos Parámetros Recordemos Que aquí No aplicamos El tercer Parámetro Que es el ID Del estado Porque En esta sección O en esta Parte del condicional El ID Del estado Es igual A null Entonces Vamos a cargar La sentencia La sentencia SQL Igualmente Vamos a Pasar Los dos Parámetros Haciendo uso De los métodos SetString Y en la parte Del sino Debemos usar Y comparar Los valores Del parámetro ID Estado Para esto Debemos agregar Otro Inner Joint Ya sabemos Que debemos Comparar Los valores De la tabla Departamento Con Los valores De la tabla Ciudad Igualmente Lo hacemos Con La tabla Países Y Lo vamos a hacer También Con la tabla Estados Donde Comparamos Que el ID Del estado De la tabla Estados Sea igual Al ID Estado De la tabla Departamentos Y Comparamos Que el ID Del país De la tabla Países Sea igual Al ID Del país De La tabla Estados Esto lo hacemos Con el fin De Obtener Los valores Exactos El listado De ciudades Pertenecientes A un Departamento Hacemos La comparación Entre La tabla Estado Y la tabla Países Porque Se puede dar El caso De que Las ciudades Tengan El mismo Nombre Pero Pertenezcan A países Diferentes O estados Diferentes Entonces Para esto Hacemos Esta comparación Para tener Una búsqueda Exacta Por último Cargamos La sentencia SQL La ejecutamos Y Obtenemos El resultado Final En la parte Del ciclo Vamos A inicializar El objeto De tipo Ciudades O le vamos a asignar Los valores Que obtengamos De la base De datos Por último Agregamos Esa información A la ArrayList Y finalmente Retornamos El objeto Tipo ArrayList De esta manera Habremos Terminado La serie De métodos Pertenecientes A la clase Métodos Igualmente Terminaríamos Con la creación De todas Las clases Pertenecientes Al paquete Modelo Y así Podremos Pasar Al siguiente Paquete Que es El paquete Controlador Que ya veremos Cómo funcionará Las clases Que vamos a crear En este paquete Nos posicionamos En el paquete Controlador Vamos a crear Una clase La cual Llamaremos Controlador Esa clase La vamos a utilizar Como puente De comunicación Entre Las clases Del paquete Modelo Y la clase Principal En esta clase Irán Los eventos Y llamaremos Los respectivos Métodos Que creamos En las clases Del paquete Modelo En su momento Como vamos a trabajar Con eventos Haremos uso De la palabra Clave Implements Seguido De la clase Acción Listener Una vez hecho esto Seleccionamos La opción Que dice Implementar Todos Los métodos Abstractos En esta sección Irían Las líneas De código De los eventos Que vamos a estar Realizando Ahora Vamos a crear Un objeto Que era referencia A la clase Principal Este objeto Lo vamos a llamar Vista También Vamos a crear Un objeto De la clase Métodos Esta clase Que pertenece Al paquete Modelo Nuestro objeto Se va a llamar Métodos DB Vamos a crear Cuatro Objetos De tipo ArrayList El primer ArrayList Será De tipo Países Segundo ArrayList Será de tipo Departamentos El tercer ArrayList Será de tipo Estados Y el último Será de tipo Ciudades Los vamos a utilizar Para almacenar La información Que vamos a obtener De la base De datos Y así Poder Visualizar Esa información Que obtengamos En los Combo Voz Igualmente Vamos a crear Un método De tipo Void Al cual Hemos llamado Events Donde Vamos a agregar A cada Combo Voz Que hemos creado Un evento Haciendo uso Del método Add ActionList Para poder Acceder A los objetos De estos Combo Voz Hacemos uso Del Objeto Perteneciente A la clase Principal Llamado Vista Escribimos El objeto Vista Seguido Del Nombre Del objeto Del combo Voz En este caso Es CvPais CvDep CvEstado Y CvCiudad De esta manera Agregaremos O asignaríamos Eventos A esos Combo Voz Ahora Vamos a crear El método Constructor De la clase Llevará Como parámetro Un objeto De La clase Principal En este caso El parámetro Lo hemos llamado Vista Y le vamos a asignar Ese valor Al objeto Que ya hemos creado Llamamos El método Que acabamos de crear Event Y de esta manera Agregaremos Los eventos Ahora Lo que vamos a hacer Es una serie De métodos Que nos permitan Visualizar En los Combo Voz La información Que tengamos De la base De datos Debemos hacer Cuatro métodos Uno Para visualizar El listado De países Otro Para visualizar El listado De estados Igualmente Lo hacemos Con los departamentos Y las ciudades Y las ciudades Comenzamos Creando El método Para visualizar Los nombres De los países Creamos El método Mostrar Países Al cual Lo iniciamos Con la siguiente línea Al ArrayLix De tipo País Al cual Le hemos llamado Países Le vamos a asignar Lo que obtengamos De la función Listar Países Recordemos Que con esta función Vamos a obtener El listado De todos los países Que se encuentran Almacenados En la tabla Países Como El resultado Que obtenemos Es un ArrayList Necesitamos Convertir Esa ArrayList A un vector Para esto Creamos Un vector De tipo String El cual Tendrá como límite El total De elementos Que se encuentran Almacenados En el ArrayList Una vez Hecho esto Creamos un ciclo Y comenzamos A obtener Los valores O los nombres De los países Para obtener Solamente El nombre De cada país Que se encuentra Almacenado En el ArrayList Hacemos uso Del método GetPais Recordemos Que el método GetPais Hace parte De la clase Países Una vez hecho esto Lo siguiente Que debemos hacer Es Agregar Ese vector Al A un Objeto Default Combo Model Y por último Al Combo Le vamos A asignar Ese objeto Default Combo Model Y de esta manera Se visualizaría El listado De países En Ese Combo Este mismo Proceso Lo vamos Lo vamos A utilizar Para visualizar De estados Departamentos Y ciudades Los métodos Van a llevar La misma Estructura Lo único Que va a cambiar Son los parámetros Como podemos ver Aquí tenemos El método Mostrar Estados El cual Lleva la misma Estructura Que el anterior Método La diferencia Radicará En que Este método Le vamos a pasar Un parámetro El cual Hará referencia Al ID Del país Igualmente Lo hacemos Con el método Mostrar Departamentos El cual Llevará Dos parámetros Que hará referencia Al ID Del estado Y al ID Del país Y por último Hacemos El mismo Proceso Para El método Mostrar Ciudad El cual Llevará Tres parámetros Que serán De tipo String Que harán Referencia Al ID Del estado El ID Del país Y el ID Del departamento Podemos hacer Una prueba Y ejecutar El código Que hemos creado Lo haremos De la siguiente manera Llamamos Al método Mostrar País Seguido Del método Mostrar Departamentos Que llevará Dos parámetros El primero Irá nulo Ya que El país El primer país Que se va a visualizar No posee Estados Y El segundo parámetro Será El ID Del país Que será El primer valor Que se encuentre En el ArrayList Países Para obtener El ID De ese país Hacemos uso Del método GetID Perteneciente A la clase Países Por último Llamamos Al método Mostrar Ciudad El cual Llevará Tres parámetros El primero El ID Estado Irá vacío Y Llevará El parámetro Del ID Del país Y El ID Del departamento Por último Nos vamos A la clase Principal Y Debemos Crear Un objeto De la clase Controlador Inicializamos Nuestro objeto Controlador Y Vamos a ocultar El combo Boss Estado Igualmente El label Perteneciente Al estado Lo ocultamos Porque No será necesario Inicialmente Visualizar La información De ese combo Boss Debido a que El primer país Que se encuentra En el listado Que obtengamos De la base De datos Ese país No posee Estados Por lo tanto Se oculta La información Inicialmente Igualmente Podemos Ejecutarlo Sin necesidad De Ocultar Estos Componentes Como podemos Ver Nos muestra La información El listado De los países Y Nos muestra El listado De departamentos Igualmente Y por último El listado De las ciudades Y Lo que les decía Hace un momento De ocultar El combo Boss Estados Ya que No mostrará Ningún tipo De información Entonces No será necesario Visualizarlo Inicialmente Ahora Podemos Ejecutar El código Y verificar Y como podemos Ver Aquí No nos muestra El combo Boss De los estados Ya que No tiene Ningún tipo De información Una vez Creado Estos Cuatro Métodos Vamos a Crear Tres Métodos Más Que Nos van a Ser Útil Para La ejecución Del código De los eventos Que estaremos Creando Vamos a Crear Tres Métodos Los cuales Nos van a Servir Para Identificar O para Obtener El ID De Un País O Un Estado O Un Departamento Dependiendo El Item Que Seleccionemos En el Combo Boss Por Ejemplo Vamos a Ejecutar Nuestro Código Si se Da el Caso Que Seleccionemos Por Ejemplo El País Uruguay Cuando Se Active El Evento Lo Que Vamos A Obtener De Ese Combo Post Será El Nombre Del País Y Lo Que Necesitamos Es El ID De Ese País Por Lo Tanto Debemos Verificar Dependiendo Del País Seleccionado Se Va Obtener El ID Eso Lo Hacemos De La Siguiente Manera Creamos Un Método O Una Función Tipo String A La Cual Hemos Llamado Get ID País Que Llevará Como Parámetro El ArrayList De Tipo Países Y Una Variable String Que Nos Va A Servir Para Realizar La Búsqueda Que Tendrá El Valor O El Nombre Del País Al Cuál Deseamos Saber Cuál Es El ID De Ese País Por Lo Tanto Creamos Una Variable Tipo String A La Cuál Hemos Llamado ID Creamos Una Variable Tipo Entera Cuál Llamamos IN Que Nos Servirá Como Índice Para Recorrer Todas Las Posiciones Que Tiene Este ArrayList Hacemos Uso De Un Ciclo Mientras Que El Ciclo Se Va A Repetir Hasta Que Tanto El Valor De La ArrayList Como El Valor A Buscar Sean Iguales Una Vez Hecho Esto Le Vamos A Asignar A Esa Variable ID Que Creamos El Valor Del ID De Ese País Dependiendo El Valor De La Variable I Por Ejemplo Si Tenemos Un ArrayList Que En Este Caso Es De Longitud 6 Y Seleccionamos El País Uruguay Entonces Entonces El Una Vez Llega Esa Posición El Ciclo Acabará Porque Se Cumplirá Dicha Condición De Que El Nombre Del País Es Igual Al Valor A Buscar Por Lo Tanto La Variable I Terminará En 5 Entonces Necesitamos Acceder A Ese Valor En Esa Posición Por Lo Tanto Obtendríamos El ID De Ese País Haciendo Us Del Método Get ID Dependiendo La Posición En Que Este Se Encuentra Una Vez Terminado Esto Retornamos El Valor Que Será De Tipo String Que En Este Caso Será Nuestra Variable ID Este Mismo Proceso Lo Vamos A Aplicar Para Obtener El ID Del Departamento Igualmente Este Proceso Nos Servirá Para Obtener El Valor Del ID Del Estado Una Vez Hecho Esto Si Podemos Proceder A Crear Las Líneas De Código De Los Eventos Iniciamos Creando Una Variable De Tipo Object Esta Variable Nos Servirá Para Comparar Que Evento Está Activo En Ese Momento El El Primer Condicional Verificamos Si Ft O sea La Variable Tip Object Que Acabamos De Crear Es Igual A El Combo Voz País O sea Si Seleccionamos Un Item Del Combo Voz País Este Evento Se Activará Y Por Lo Tanto Entrará A Esta Sección Condicional En El Cuál Tenemos Un Condicional Donde Verificamos Si El Item Seleccionado Es Diferente De Estados Unidos Eso Lo Hacemos Para Verificar Que El País Que Se Haya Seleccionado No Posea O No Se Divida En Estado Departamento Y Ciudad Sino En Departamento Y Ciudad Entonces Si Es Así Ocultaremos El Combo Post Estado Ya Que No Vamos A Mostrar Ningún Tipo De Información Lo Siguiente Que Vamos A Hacer Es Obtener El ID Del País Seleccionado Una Vez Hecho Esto Podremos Llamar El Método Mostrar Departamento Y De Esta Manera Realizar El Cambio De Ese Combo Voz Por Lo Tanto Si Seleccionamos Un País Sigamos Con El Ejemplo De Uruguay En Este Combo Voz Podremos Visualizar El Listado De Departamentos Pertenecientes A Ese País Igual Igual Realizaremos Ese Proceso Para Obtener El ID Del Departamento De Esta Manera Llamar Al Método Mostrar Ciudad Y Así Mostrar En El Combo Voz Ciudad Los Valores Obtenidos De La Base De Datos Ahora Si se da el caso De que El País Seleccionado Es Estados Unidos Y En Este Caso Solo Se Realiza El Condicional Con Estados Unidos Porque En La Base De Datos Con Que Estamos Trabajando Este Ejemplo El Único País Que Su Visión Política Es Estado Departamento Y Ciudad Es Estados Unidos Los Demás Países No Poseen Estados Entonces En La Parte Del Sino Haremos Visible El Combo Voz Perteneciente A Los Estados Ya Que Aquí Si vamos A Mostrar Información Igualmente Obtenemos El ID Del País Y Aquí Llamamos Al Método Mostrar Estado Que Llevará Como Parámetro El ID De Ese País Igualmente Obtenemos El ID Del Estado Que Hayamos Seleccionado En El Combo Voz Y Lo Haremos De La Siguiente Manera Haciendo Uso Del Método Get ID Estado Le Pasamos Como Parámetro El Array El ArrayList Estados Y El Valor Seleccionado Que En Este Caso Será El Primer Item Del Combo Voz Ya Que No Lo Hemos Seleccionado Manualmente Sino Que Solo Hemos Seleccionado Un Item Del País Y Los Vamos Ottener El ID Del Departamento Del Item Número 1 Igualmente Si El Combo Voz Estado Estuviera Seleccionado Y Vamos A Tomar El Valor Del Item Número 1 De Ese Combo Voz Una Vez Hecho Esto Pasaríamos Al Siguiente Condicional Que Sería Cuando Seleccionemos Un Item Del Combo Voz Estados Aquí Vamos A Obtener El ID Del País Le Pasaremos Como Parámetro El ArrayLase Países Y Haremos Uso De La Función GetSelected Item Para Obtener El Valor Que En Ese Momento Se Encuentra Seleccionado En Ese Combo Voz Igualmente Obtenemos El ID Del Estado Que Tiene La Misma Estructura Del Método Get Y De País Por lo Tanto Los Parámetros Son Relativamente Los Mismos Solo Cambian Los Nombres De Los Objetos En Este Caso No Es Países Sino Estados Igualmente Aquí Vamos A Obtener El Item Que Se Encuentra Seleccionado En Esos Momentos En El Combo Voz Estados Y Llamamos Al Método Mostrar Departamentos Para Que Se Visualize La Información En Ese Combo Voz Una Vez Hecho Esto Obtenemos El ID Del Departamento Y Visualizamos La Información En El Combo Voz Ciudad Haciendo Uso Del Método Mostrar Ciudad La Cual Llevará Tres Parámetros Recordemos Que Es El ID Del Estado El ID Del País Y El Departamento El Siguiente Condicional Será Activado Cuando Seleccionemos Un Ítem Del Combo Voz Departamento Este Método Cuenta Con Dos Condicionales Verificamos Inicialmente Que El Combo Voz Estado Sea Visible Si Es Visible Se Realizará Las Siguientes Líneas De Código Vamos A Obtener El ID Del País El ID Del Estado Y El ID Del Departamento Posteriormente Llamamos Al Método Mostrar Ciudad Y De Esta Manera Se Visualizaría O Se Cambiaría La Información En El Combo Mostrar Ciudad Ahora Si Sea El Caso De Que El Combo Estado No Este Visible Solo Debemos Obtener El ID Del País Y El ID Del Departamento Una Vez Hecho Esto Ya Podemos Ejecutar Nuestro Código Y De Esta Manera Ver El Resultado Final Si Seleccionamos Un Ítem Del Combo Departamento La Parte Del Combo Ciudad Debería Cambiar Vamos A Hacer Una Prueba Si Yo Selecciono Departamento Cualquiera Se Realizaría El Cambio Ahora Voy a Seleccionar Un País Por Ejemplo Albania Y Se Actualizan Los Dos Combo Tanto El Combo Departamento Como El Combo Ciudad Ahora Puedo Seleccionar Igualmente Se Actualiza El Combo Ciudad Ahora Voy a Seleccionar Estados Unidos Y Aquí Podemos Ver Que Se Visualiza El Combo Estado Podemos Cambiar La Información O Seleccionar Un Ítem De Ese Combo Y Se Actualizaría La Información Del Combo Departamento Y Ciudad Igualmente Si Selecciono Un Ítem Del Combo Departamento Y De Esta Manera Daríamos Por Finalizado Nuestro Ejercicio De Combo Anidados En Este Caso Trabajamos Con Cuatro Combo Cos